El agua es un bien común. Sin embargo, la naturaleza no la reparte por igual. En nuestro país, España, las desigualdades son enormes. La zona del sureste, tierra propicia para dar los mejores frutos, sufre desde siempre graves carencias que se acentúan los años de sequía. El trasvase Tajo-Segura representa la culminación de un viejo sueño, traer agua a la cuenca del Segura. Su primer impulsor fue el ingeniero de caminos, Manuel Lorenzo Pardo. Que hizo una propuesta en 1933. No se iniciaron las obras hasta 1970. Y en el año 79, llegaron las primeras aguas a las huertas del sureste. El proyecto ha necesitado del consenso y el esfuerzo de muchas personas para convertirse en realidad. Hoy en día, es pieza clave de la economía de la región y, por tanto, de todo el país. El trasvase comunica la cuenca del Tajo con la del Segura. El viaje del agua se inicia en los grandes embalses de Entrepeñas y Buendía, cuya capacidad permite holgadamente la regulación de los caudales necesarios para el trasvase. El embalse de Bolarque, punto de encuentro entre los ríos Tajo y Guadiela, sirve de cámara de carga de la gran elevación a la que hay que impulsar el agua, para alimentar el trasvase. Esta central reversible bombea el agua salvando un desnivel de 245 metros y 1070 de longitud para llegar al pequeño embalse de la bujera. Aquí se almacena el agua que posteriormente será lanzada de nuevo para producir energía eléctrica de punta o bien bombeada al canal de Rianzares, comienzo del acueducto Tajo Segura. El agua viaja alternativamente por túneles y acueductos, algunos de impresionante longitud, y recupera la energía invertida en el esfuerzo en los saltos que la llevan directamente al embalse de Alarcón, donde se encuentra con las aguas del Júcar. Tras la rápida de Villalgordo, el trasvase salva la divisoria Júcar Segura con el túnel del Talave, de 32 kilómetros de longitud. Aún faltan otros 97 más y tres rápidas que superan los 150 metros de desnivel para que el agua desemboque al fin en el embalse del Talave, en el río Mundo, principal afluente del Segura. A partir de aquí se inicia lo que se conoce como post-trasvase. Desciende el agua por el cauce natural del río Mundo hasta llegar al embalse de Camarillas. Aguas abajo empieza la distribución en las primeras zonas regables. El azud de Ojos realiza dos funciones. Almacena el agua que alimenta a los dos canales principales del post-trasvase y eleva el nivel del caudal para surtir al canal de la margen izquierda que lleva agua a los riegos de Levante. Este canal salva la depresión del paraje de la Matanza con un acueducto de gran altura. Se convierte en túnel para atravesar la sierra de Orihuela y desemboca en un sifón construido para salvar la depresión del Segura. Poco después, el embalse de la pedrera ejerce de gran depósito regulador. Está formado por un vaso natural que se ha ido cerrando con diques de materiales sueltos compactados. De ahí parten los canales que alimentan los riegos del campo de Cartagena. La estación de Ojos, la mayor de Europa de bombeo exclusivo, es la impulsora del canal de la margen derecha. Escavada en la roca, dispone de grupos capaces de elevar 24 metros cúbicos por segundo a 150 metros de altura. Tras varios túneles y acueductos, llega el agua al embalse del Mayés, para desde allí regar el valle del Guadalentín. El destino final de estas aguas es el valle de Almanzora, en la provincia de Almería. En resumen, 315 kilómetros de canales y 600 hectómetros cúbicos anuales de agua para distribuir entre abastecimientos y regadíos. El agua del trasvase es necesaria para el abastecimiento de unos 2 millones de personas en Murcia y Alicante, así como para el regadío, repartidas en 55 municipios de Alicante, Murcia y Almería. Las tierras del sureste son de distinto topoclima, como las zonas medias y altas que producen frutales de hueso y uvas de mesa, medias y bajas donde abundan los cítricos y costeras en las que predominan los cultivos bajo plástico y de invernadero. En esta parte de España, la tradición del riego y el profundo conocimiento de la tierra han permitido una rápida adaptación de la agricultura tradicional a una agricultura moderna, de gran rendimiento y calidad. El sindicato central de regantes del acueducto Tajo Segura agrupa a más de 40.000 usuarios de agua para riego procedente del trasvase. Un bien tan preciado se distribuye por las comunidades de regantes con sumo cuidado, con compuertas automáticas y contadores ultrasónicos automáticos. Se han implantado los más modernos sistemas de producción. Riego por goteo, hidropónico, invernaderos, riego automatizado a la demanda, sistemas que permiten la racionalización y el ahorro, proporcionando incalculables beneficios de orden social y económico. La mejora de los mecanismos de comercialización que den salida rápida y a buen precio a los productos completan un proceso que constituye la industria más importante de la zona. para que se mantenga y siga mejorando día a día su rendimiento y calidad, la Cuenca del Segura necesita agua, agua solidaria, justo la necesaria para dar vida a estas tierras. La Cuenca del Segura El trasvase es un primer paso hacia la corrección de los graves desequilibrios hidrológicos que afligen a numerosas comunidades en todo el mundo. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron a hacer realidad esta magna obra y a los que hoy la siguen cuidando, manteniendo y administrando. La Cuenca del Segura